Buenas noches, como siempre gracias a Sabri por el espacio y gracias a todos por estar acá Bueno, vamos a marcar con un tango, como dos extraños Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la angustia de la realidad En un corazón me se explicó que te buscara y que te diera su querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Que gran error, volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que hago al ver, borrándose de mí, las horas de este muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños Lección que por fin lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Agustia de saber, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe Perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal